Hola, ¿qué tal? Estudios y estudiosos de las mates. Estamos en una fecha donde se acercan ya el acceso a la universidad y están todos los exámenes ahí, están nerviosos. Pues lo que he estado haciendo es mirar los 4 o 5 últimos años de exámenes que hay para acceso a la universidad y he recopilado los ejercicios más rarillos que hay sobre el cálculo. Y en este vídeo, si lo ves al final, te van a resultar facilísimo, facilísimo. Va, sin más preámbulos, empiezo ya, ya. Este es el primer ejercicio que he visto que se sale un poco de la norma. Demuestra que la ecuación seno de x menos 2x más 1 igual a 0 tiene al menos una solución real en intervalos cerrados 0pi. Y luego el apartado b dice, si x pertenece al intervalo cerrado menos 200 o 200 demuestra que solo tiene una solución real. Bueno, vamos a desarrollar este ejercicio por el teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano dice que tenemos que tener una función. En principio no tenemos la función, tenemos una ecuación. Pues lo que vamos a hacer nosotros es formular la función. Es decir, seno de x menos 2x más 1. Ya tengo mi función. Ahora, lo segundo es que sea continua. En el intervalo, en este caso, 0pi. Efectivamente es una función continua porque el seno de x, al ser un ángulo polinómico, es totalmente continuo. Y menos 2x más 1 es otro polinomio que es totalmente continuo también. No hay ningún problema. Por lo tanto, es continua en el intervalo 0pi. Y otra de las condiciones es que, si yo cojo y hallo, en este caso, le hemos llamado h, h de 0, sería seno de 0 que es 0, menos 0 más 1, me quedaría 1, y h de pi. Es decir, tengo que ver cuánto valen los extremos, la función cuánto valen los extremos. Y h de pi sería seno de pi, que también vale 0, menos 2pi más 1. Como podéis comprobar, este es mayor que 0. Mayor a 0. Y este valor es menor que 0. ¿Vale? Por lo tanto, yo ya sé que se cumplen las premisas del teorema de Bolzano, entonces existirá un valor x sub 0 que pertenece al intervalo abierto 0pi, tal que f de x sub 0 es igual a 0. Es decir, que el seno de x sub 0 menos 2x sub 0 más 1 es igual a 0, que es lo que queríamos demostrar. Demostrado. Ahora lo que vamos a ver es el apartado b. En el apartado b nos dice que si x pertenece a este intervalo, es decir, si x pertenece entre menos 200 y 200, en este intervalo, demuestra que solo tiene una solución real. Que solo tiene una solución real quiere decir que solo va a cortar en un punto al eje de las x. Entonces, como podéis observar, el apartado 0pi, perdón, el intervalo 0pi está dentro. Y nosotros por el apartado a ya hemos demostrado que al menos tiene un x sub 0. Es decir, que ese punto puede ser x sub 0. Ahora lo que tenemos que demostrar es que ese x sub 0 sea único. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si yo demuestro que la función que he construido anteriormente, h de x igual al seno de x menos 2x más 1, es una función estrictamente creciente o estrictamente decreciente, ¿qué estaré demostrando? Que solo puedo pasar una vez, solo puede pasar una única vez por ese punto. Nada más, porque siempre va creciendo o siempre va decreciendo. Vamos a ver qué ocurre. El crecimiento, recordad que el crecimiento y el decrecimiento se tiene que construir en base a la derivada primera. Por lo tanto, si yo tengo que hacer la derivada primera, me quedaría el coseno de x menos 2. Coseno de x menos 2. Entonces, coseno de x es una función que está entre menos 1 y 1. Una función que está entre menos 1 y 1. Entonces, si el menor valor que puede tomar es menos 1 y se lo restamos a menos 2, siempre me va a quedar negativa. Pero si el mayor valor que va a tomar el coseno es 1 y le resto menos 2, siempre me va a quedar negativa también. Por lo tanto, esta función siempre es menor, lo voy a poner mejor así, menor que 0. Es decir, es una función estrictamente decreciente. Por lo tanto, solo puede pasar una única vez por ese punto, x sub 0. Es decir, mediante el teorema de Bolzano y mediante este razonamiento que hemos hecho, estamos demostrando que solo puede pasar una única vez. Bien, he encontrado otro de unas características parecidas y vamos a ver qué ocurre. Nos dan una función x elevado a 15 más x más 1, que es una función polinómica. Y dice que demostremos que corta el eje x al menos una vez en intervalo menos 1, 1. Vamos a demostrarlo igual que antes por el teorema de Bolzano. Por el teorema de Bolzano tenéis que tener en cuenta que no hay ningún problema con esta función porque es continua. Es decir, según Bolzano, la función va a ser continua. Pues sí, va a ser continua. Entonces, porque es un polinomio, es una función polinomia. F de x es una función polinómica. Luego, vamos a ver qué ocurre en los extremos del intervalo. F de menos 1, sustituyendo me quedaría menos 1, menos 1, menos 2, más 1, menos 1, menor que 0. Y F de 1, que es el otro límite del intervalo, otro extremo del intervalo, me quedaría 1 más 1, 2 más 1, 3, mayor que 0. Por lo tanto, esto nos dice que una es negativa y otra es positiva. Es decir, se cumplen las tres condiciones y diríamos que existe un ux sub 0 tal que F de x sub 0 es igual a 0. Muy bien. Y ahora tengo que demostrar que solo puede ser una vez. En este intervalo solo puede ser una vez. Cogemos y hacemos su derivada, que sería 15 por x elevado a 14 más 1. ¿Verdad? Entonces, fijaros, 1 es positivo y 15 por x elevado a 14 siempre va a ser positivo. La suma de dos números positivos va a ser mayor que 0. ¿Puede ser 0? No puede ser 0 nunca, porque este número, al ser positivo, y este también, la suma de dos números positivos, no puede dar nunca 0. Entonces, siempre es mayor que 0. Por lo tanto, es estrictamente creciente. ¿Y esto qué quiere decir que es estrictamente creciente? Pues quiere decir simplemente que solo, pues en el intervalo 1 menos 1, en el x sub 0, solo puede pasar una vez, porque no puede bajar de nuevo, porque es estrictamente creciente. Nos dan la función x cubo menos 5x cuadro más 7x más a y nos piden comprobar que, sea cual sea el valor de a, se cumple el teorema de Rol en el intervalo 1, 3 y encontrar el valor o valores que lo cumplen. Bien, entonces, según el teorema de Rol, según Rol, la función debe ser continua en el intervalo cerrado 1, 3. Por supuesto que es una función continua porque es una función polinómica. Tiene que ser derivable también en el intervalo 1, 3 abierto, que también es derivable porque es una función polinómica. Y ahora, se tiene que cumplir que f de 1, que sería 1 menos 5 más 7, que serían 3 más a, y f de 3, que serían 3 en el 27, a más 3. Se cumplen que las dos son iguales. O sea, las dos son iguales. Por lo tanto, se están cumpliendo las tres condiciones del teorema de Rol. Pero es que voy más allá, sea cual sea el valor de a, f de 1 y f de 3 son iguales. Exactamente iguales. Entonces, estamos demostrando lo primero, sea cual sea el valor de a. Pero ahora bien, me dicen, encuentra para qué valores. Para qué valores sería, es decir, según esto, existirá un valor x sub 0 tal que la derivada en ese punto vale 0. Bueno, pues vamos a hacer la derivada. Vamos a hacer la derivada de esta función, que sería 3x cuadrado menos 10x más 7. Si lo tenemos que igualar a 0, aquí nos queda una ecuación de segundo grado, que como ecuación de segundo grado nos pueden quedar dos valores, que de hecho, si las resolvéis, os van a quedar dos valores. Estos dos valores, lo tengo aquí, si me permitís, dan los valores de 7 tercios y de 1. Entonces, ¿con qué valor me tengo que quedar? Fijaros, que existirá un valor x sub 0, que pertenece, que esto no lo he puesto al intervalo 1 o 3 abierto, lo voy a poner mejor, ¿vale? Estos 7 tercios, existirá un valor x sub 0 perteneciente al 1 o 3, al intervalo abierto, tal que f' de x sub 0 es igual a c. Este le tenéis que desechar porque queda abierto, por lo tanto, mi valor es 7 tercios. Este es el valor que tengo que ver. Cuidado, esta era la trampa, ¿vale? Mucho cuidado. A ver, ahora me están pidiendo, me están dando la función f de x, y me piden calcular los puntos de la ecuación, de la recta tangente que tenga la misma pendiente que esta recta. Es decir, tengo que calcular la ecuación de la recta tangente en algún punto, pero ¿de dónde saco sus puntos? Pues aquí me están dando la clave. Tienen que tener la misma pendiente que esta recta. Esta recta, su pendiente, es fácil de ver, porque una vez despejada la y, es el coeficiente que acompaña a la x. Es decir, la pendiente de esta recta vale 4. Por lo tanto, esta función debe de tener la misma pendiente. Debe de tener la misma pendiente. Cuando hablamos de pendiente, estamos hablando, entre otras cosas, de la derivada primera. Sustituyo, perdón, derivo, y me queda esto. Y me queda esto. Entonces, esta derivada tiene que ser igual a esta otra. Es decir, esto tiene que ser igual a 4. Por lo tanto, aquí tengo una ecuación igual a 0, si nos llevamos el 4 aquí, igual a 0, donde calculando los valores de x, que en concreto me da dos valores, que son 3 y un tercio, es una simple ecuación de segundo grado, y entonces, los puntos que cumplen esta condición son x igual a 3 y x igual a un tercio. Vamos a comprobarlo. Voy a comprobarlo con el 3. Es decir, si yo calculo la ecuación de la recta tangente, necesito, por un lado, f de 3, y por otro lado, necesito f' de 3, que en este caso es f' de 3, así que es 4. f de 3 es sustituir, sería 27 menos 5 por 9, es 45, más 7 por 3, es 21, que sería 3. Es decir, la ecuación de la recta tangente, que sería esta, y menos f de 3 es igual a f' de 3 por x menos 3, me quedaría y menos f de 3, que vale 3, igual a f' de 3, que vale 4, x menos 3. Si desarrollamos, me quedaría y igual a 4x menos 9. Fijaros que tiene la misma pendiente. Y si hacemos lo mismo con y un tercio, también quedaría igual. Y ahora me he topado con un ejercicio de optimización de años anteriores. Un ejercicio de optimización que, como veréis, al principio resulta un poco angorroso, pero luego muy fácil, muy fácil. Vais a ver, vais a ver. Mirad. Nos piden calcular los valores x y para que la suma de las coordenadas, de esta parábola sea mínima. Es decir, yo me tengo que formar una función suma de las dos coordenadas y tengo que calcular que esa función suma sea mínima. Bien, pues fijaros, yo tengo una suma, una función que depende de dos variables, pero nosotros, en concreto, estamos viendo solo optimización de funciones en una variable. ¿Qué tengo que hacer? con los datos que me da el problema es o la x o la y dejarla en función de la otra. Como la tenemos aquí, en función de x la y, pues lo que hago simplemente es sustituir la y por x cuadrado más uno. Aquí ya tengo la función creada, la función suma. Como me están pidiendo sea mínima esa suma, lo que voy a hacer es su derivada, que solo depende de x, como podéis ver, que sería uno más dos x, la igual a cero y me queda x igual a menos un medio. Ahora, lo que tengo que ver con la segunda derivada es si este punto, en concreto, la segunda derivada, nos proporciona un máximo, un mínimo, porque lo que buscamos es un mínimo. La derivada sería dos. Por lo tanto, la segunda derivada en menos un medio vale dos, mayor que cero. Esto significa que es un mínimo. Por lo tanto, nos está dando ya la solución al ejercicio. Es decir, las coordenadas van a ser menos un medio, que es la coordenada de x, y si las sustituimos aquí, me quedaría la coordenada ahí, que sería un cuarto más uno, que serían cinco cuartos. Esta sería la solución al ejercicio. Aquí tenemos otro vídeo de optimización. Mira, nos dan una chapa de 8 por 5. Una chapa de 8 por 5. Y me piden que calculemos el volumen máximo de la caja que tenemos que formar con esta chapa que no tenga tapa, cortando en cada esquina un cuadrado del lado x. Es decir, que en cada esquinita de aquí yo voy a cortar un cuadrado del lado x. Y esto, cuando lo doblemos, se forma una caja sin tapa. Bien. Entonces, si esto es x y esto es x, esto de aquí sería 8 menos 2x. Y si es esto x y esto también es x, pues esto sería 5 menos 2x. Por lo tanto, el volumen de una caja, cuando yo consiga esta caja, si os fijáis, la elevación, la altura que va a tener la caja va a ser x. Por lo tanto, va a ser este lado, 8 menos 2x, este otro, 5 menos 2x y la altura x. Es decir, 8 menos 2x, 5 menos 2x por x. Este es el volumen que yo tengo que maximizar. Por lo tanto, vamos a desarrollar, bueno, una vez que hemos desarrollado todos estos productos, nos queda 40x menos 26x cuadrado más 4x cubo. Como tenemos que hallar máximo, hago la primera derivada, que sería 40 menos 52x más 12x. Cuadrado, efectivamente. Lo igualamos a 0 y esta ecuación de segundo grado me va a quedar valores de x tal como 10 tercios y 1. Lo hacéis, la ecuación de segundo grado y punto. Una vez que ya tengo estos valores, hago la segunda derivada con esta primera, que sería menos 52 más 24x. y sustituyo ambos valores en la segunda derivada. Esta me va a quedar menos 28 y esta me va a quedar 28 mayor que 0 y menor que 0. Por lo tanto, esto es un mínimo y esto es un máximo. Es decir, esta no me vale. Por lo tanto, el 1 es lo que me vale. Es decir, la caja va a tener 8 menos 2, 6 metros, centímetros, las unidades que sean, de un lado, de otro lado va a tener 3 y de la altura va a tener 1. Estas son las medidas que me han pedido. Ahora también voy a hacer otro ejercicio de ecuación de la recta tangente, pero tiene ahí unos matices que son muy distintos a los que os suelen poner. Mirad, nos dan la función f de x igual a x cubo más 3x cuadrados más a por x menos 6, donde a es un valor real. Y me piden qué valores de a o para qué valor de a la pendiente de la recta tangente a la gráfica esta de f de x en el punto de inflexión sea menos 3. Bien, vamos a desgranar un poquito este enunciado. Punto de inflexión, ¿qué necesito saber para el punto de inflexión? Necesito saber la primera derivada, la segunda derivada igual a la cero y comprobar qué ocurre con la tercera derivada. Vamos a verlo. Si yo hago f' me quedaría 3x cuadrado más 6x más a. Bien, muy bien. Ahora, si hago la segunda derivada me quedaría 6x más 6 y esto lo igual a cero. Por lo tanto, aquí me quedaría que esto es menos 1. Y ahora hago la tercera derivada en menos 1 y me quedaría, vamos a ver, este punto de inflexión que es lo que me queda, a ver si es verdad que es un punto de inflexión. f de menos 1, bueno, primero la tercera derivada que sería 6, que como es distinta de cero efectivamente esto es un punto de inflexión. Ahora, como me están diciendo que en ese punto de inflexión la pendiente de esta recta tiene que valer menos 3 y la pendiente de una recta nos hablan de la derivada, lo que tenemos que hacer es sustituir en la primera derivada el menos 1 y me quedaría 3 menos 6 más a y esto igualarlo a lo que me están pidiendo que es menos 3 porque la pendiente tiene que ser menos 3 por lo tanto el valor de A si despejáis vale 0 este es el valor que me están diciendo. Es un ejercicio que una vez visto y hecho vale pero al principio queda ahí un poco enrevesado pero ir desgranando poco a poco y lo vais viendo. Bien, y ahora otro ejercicio que es del teorema de bolsa y me queréis decir a lo mejor si el teorema de bolsa no es fácil y tal sí pero en este enunciado no te dan el intervalo te lo tienes que buscar tú. Vamos a ver qué ocurre. Mirad, razona que la ecuación 2 elevado a x más x elevado a la quinta igual a 0 es igual a 0 y además tiene al menos una solución real no te dicen el intervalo y además es única. Bien, lo primero que tenemos que hacer y todos estos bolzano es ¿quién es nuestra función? Nuestra función la vamos a llamar h de x o f de x o como os dé la gana y va a ser esta 2 elevado a x más 5 más x elevado a la quinta si yo demuestro el teorema de bolsa en un intervalo que yo me proponga pues estaré mostrando que efectivamente 6 es igual a 0 ¿qué intervalo coger? Pues mirad, vamos a ver si os ponen un ejercicio de estas características nos van a poner un intervalo raro a ver intentar el 0 el menos 1 el 1 etcétera etcétera y vamos a pensar voy a coger el 0 bueno, en principio es continua ¿por qué es continua? porque tengo una exponencial de exponiente continuo por lo tanto es continua y tengo aquí x elevado a la quinta que es también un polinómico es polinómico y por lo tanto es continua la suma de dos funciones continuas es continua bien, por lo tanto es continua el intervalo que sea ahora yo tengo que saber cuál es el intervalo y voy a comprobar el 0 si yo hago f de 0 me quedaría 2 elevado 2 por elevado a 0 que sería 2 más 0 sería 2 y si hago f de 1 de menos 1 a ver, ¿qué hago? pensar una cosa pensar una cosa las exponenciales siempre son positivas esta siempre es una función positiva y x elevado a la quinta es una función negativa si x es negativa por lo tanto aquí me voy a buscar un número negativo porque la suma de una función de un número positivo y otro negativo para que me dé negativa porque esta ya es mayor que 0 para que me dé negativa necesariamente esta tiene que ser negativa por lo tanto me busco el menos 1 por ejemplo que es menos 1 menor que 0 es decir ya sé que en este intervalo se cumple que existe al menos un x sub 0 perteneciente al intervalo menos 1,0 abierto tal que f de x sub 0 es igual a 0 f en este caso h es decir aquí lo cambio a h ¿vale? entonces ¿qué ocurre? que si yo sustituyo el x sub 0 aquí sé que esto va a ser igual a 0 por esta condición ya estoy demostrando la primera parte pero además me dicen que tiene que ser única es decir fijaros la dificultad estaba en el intervalo ya lo he creado pero ya sé que se cumple esto y ahora la otra dificultad es que en este intervalo que va de menos 1 a 0 que sé que corta en un punto me dicen este es el x sub 0 me dicen que sólo sea en ese punto sólo sea en ese punto vamos a ver la derivada esto se hace si es estrictamente creciente o decreciente la derivada sería 2 elevado a x más 5 por x a la cuarta ¿qué ocurre con esta suma? fijaros qué ocurre con esto al ser 5 es un número positivo x a la cuarta es otro número positivo porque es de exponente par por lo tanto esto es positivo ahora 2 elevado a elevado a x 2 por e elevado a x tranquilo que sería positiva también la suma de dos números positivos nunca puede dar negativo por lo tanto esto es mayor que 0 y por otro lado no puede ser nunca 0 porque la exponencial nunca es 0 ¿vale? la suma de dos números para que te de 0 uno de ellos tiene que ser 0 más 0 o un número más otro negativo por lo tanto esto es mayor que 0 significa que es estrictamente creciente por lo tanto yo sólo puedo pasar una vez por este punto y no puedo bajar no puedo bajar tiene que ir estrictamente creciente y hemos demostrado lo que nos decía el enunciado que es el enunciado Gracias.